¿Qué tal mi gente? Espero que paséis un gran jueves y ya bueno, las puertas del fin de semana. Y bueno, hoy viene bastante cargadita la información, primero porque tenemos pendiente el juicio de Antonio David Flores Rocío Carrasco, esa insolvencia punible que le exige Rocío a Antonio David. Y claro, surge que en el día de ayer, que la noticia ya está hoy en los medios digitales por la mañana, y Jesús Manuel Ruiz nos dice que ha ganado por tercera vez consecutiva en los juicios, que no para de recurrir Rocío Carrasco y gana Olga Moreno. Por aquello que sucedió, que fue un de luz, bueno, para una vez que fue, hay que ver Rocío Carrasco demandando cosas totalmente absurdas. Al final una persona que ha vendido su vida desde siempre, con lo cual no se la puede tachar de persona no popular o no famosa, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco pierde los juzgados contra Olga Moreno, ya no tiene solución. Estamos leyendo el diario de Jesús Manuel Ruiz. La demanda era millonaria y la hija de la más grande tendrá incluso que abonar las costas del juicio. La querella barajaba cifras astronómicas y les contamos con detalle la sentencia. Es decir, que Rocío Carrasco una vez más, por estas para ellas, enjurias y calumnias, no sé qué exactamente demandó, bueno, pedían lo típico. Siempre se suele decir que eran 120.000 lo que pedían, ¿no? Aproximadamente en todos los juicios, la persona es famosa, con lo cual me imagino que sería algo por ahí. Claro, al perder el juicio tiene que pagar la parte proporcional a las costas de ella y de la persona contraria, con lo cual creo que le va a salir por un ojo de la cara el querer seguir recurriendo a algo que ya jueces anteriores te están diciendo que no. Pero ella, sin mayores pruebas, intenta seguir alargando la agonía porque al final, cuando un primer juez ya te dice que has perdido, a ver, con poder puedes recurrir, pero viendo lo negro realmente yo no recurriría. Al final quedas mal tres veces. Y es que como pone bien aquí Jesús Manuel Ruiz, Olga Moreno tres, Rocio Carrasco cero, ¿no? Y al final la que queda en vergüenza, pues es la propia Rocio Carrasco. Pero bueno, leo, ni una ni dos. Esta es la tercera vez que la justicia dicta sentencias desfavorables a Rocio Carrasco ante las demandas que ha interpuesto a Olga Moreno. Durante el día de ayer, el juzgado de primera instancia número 5 de Madrid comunicaba a las partes que la demanda interpuesta por la hija de la más grande, a Olga Moreno, por la entrevista realizada en Sálvame de Drú en diciembre de 2019, que ya también os digo una cosa, ya va la cosa lenta, ya va la cosa lenta, como para que estemos, sé que se ha recurrido y tal, pero bueno, que el primer juicio creo que fue el año pasado a finales o algo así, si no recuerdo, mediados finales, ¿vale? Que recuerdo que no fue hace mucho cuando dijimos el 1-0, había puesto el 1-0, ahora ha puesto, después puso 2-0 y ahora 3-0, ¿no? En fin, ha sido íntegramente desestimada, es clara vencedora Olga Moreno frente a una Rocio Carrasco con condena en costa, ¿vale? Insisto, si ha pedido lo de siempre, 120.000 euros, la proporción de las costas pues son elevadas, si tú lo que exiges son 3.000 euros, pues a lo mejor las costas son 60-80 euros, en la proporción de lo que tú pides, ¿no? Entonces al final, bueno, y el hecho de recurrir, tener que ir por tercera vez, entonces al final es lamentable porque yo no sé, claro, luego dirá que ella no tiene dinero, casualmente después de un documental en el que ganaste 2 millones de euros, programas varios y diversos, que si la casa de mi madre monte alto, no sé qué, un segundo documental, mediafes, un par de días que estuviste en salvame o tres consecutivos, es decir, yo creo que dinero ha ganado, ¿ahora dónde ha ido a parar ese dinero? Pues no lo sé, al final espero que pague, tanto las costas como a Olga Moreno lo proporcional, ¿no? En septiembre de 2019, Antonio Viz Flores se convierte en un nuevo concursante de Gran Hermano, semana después Olga Moreno es invitada al programa Sálvame de Luz. La entonces compañera sentimental responde a las preguntas de los periodistas, Olga Moreno habla de su verdad, de su día a día y de su relación que mantiene con los hijos de su marido, Antonio Viz Flores, Rocío Carrasco considera que se está atentando a su intimidad, honor y propia imagen, la demanda interpuesta por Rocío Carrasco solicita la cantidad de 150.000 euros, no, no, creía yo 120.000, no, 150.000 euros, entonces, imaginarse, bueno, le tendríamos que preguntar a Francisco aproximadamente cuánto se irían, no sé si un 10, un 15, un 20%, pero da igual, o sea, un 10, un 15, un 20%, 150.000 euros es bastante dinero para resalcir el daño producido, 150.000 euros. En esta ocasión la cantidad solicitada es superior a la de las demandas interpuestas con anterioridad. Vale, ya decía yo, normalmente suele pedir 120.000 y en esta ocasión pidió 150, ¿no? Bueno, Olga Moreno 3, Rocío Carrasco 0, en los dos procesos civiles judiciales anteriores la cantidad era de 90.000 euros, las entrevistas conseguidas a la revista Semana y Lectura por parte de Olga Moreno también fueron demandadas por Rocío Carrasco, pero sucede lo mismo, que el cual al final le dice lo siguiente, no podemos tratarte como una persona que no eres famosa cuando tú misma eres la que has vendido tu propia vida y también la de tus hijos y la de tu, bueno, es verdad que esto es anterior, pero bueno, ya sumado a lo último que se ha hecho evidentemente con los documentales, pero sí que es cierto que anteriormente a eso ella ha hecho sus exclusivas. Sí, es que parece que sí, es que Antonio David, vale, Antonio David estaba todos los días en Sálvame, pero realmente ella ha hecho sus exclusivas, ella tiene por lo menos 20 portadas en los últimos años, o sea que a portada por año ha podido ganar lo mismo que Antonio David trabajando todos los días en Sálvame. Me explico, es que al final si te dan 20, 30.000 euros por una exclusiva o vamos a irnos hacia detrás, que antes se pagaba muy bien, tanto en la televisión como en la revista, se pagaban, bueno, millones de pesetas, vamos a remontarnos a la época de la peseta, proporcionalmente a lo que ahora vendría siendo pues 25, 30.000 euros, porque ella al guardar silencio durante todo el año y hacer una exclusiva anual aproximadamente, porque insisto, hay como 20 o 30 portadas, entre 20, 25 o 30 portadas, haceros una idea, al final ha ganado lo mismo que Antonio David todo el año prácticamente, ¿no? Bueno, seguía por aquí, Rocio Carrasco ha perdido frente a Olga Moreno, ya existe sentencia firme en estos dos casos ante las dos instancias y el Tribunal Supremo, que digamos que ya no cabe recurso cuando se llega al Tribunal Supremo, ya es la última instancia para recurrir y ya te tienes que aguantar con lo que haya, ¿no? Rocio Carrasco a camino de convertirse en el personaje de la justicia apodado 3-0, 3 victorias de Moreno frente a 0 de Carrasco en la sentencia de hoy que hace triunfadora absoluta Olga Moreno, cabe recurso, como en las dos anteriores, las precedentes son firmes, es una nueva lleva, que adquirió por aquí, es nueva lleva camino de tal situación, no quiero que ahí salía un poco, El final de este proceso se prevé complicado para Rocio Carrasco, los procesos son similares y la motivación en la respuesta de la demanda, la demanda muy justificada por parte del despacho de abogados de Olga Moreno y Urus Tantum en el despacho legal de Olga Moreno, los mismos directores técnicos de Antonio David y su hija Rocío Flores Carrasco, que creo que Urus Tantum es el despacho abogado del que está hablando, ¿no? De precisamente de Iván Hernández y de Jesús Manuel Ruiz, ¿no? Bueno, pues, tercer juicio que pierde Rocio Carrasco con Olga Moreno, condenada a costas, la verdad que, bueno, ya sabemos cómo es Rocio Carrasco en estos casos, a una sabienda de que lo tienen muy complicado, oye, los abogados más o menos te dicen, en un jugado, en un juicio, tú sabes cómo entra, nunca se sabe cómo se sale, es verdad, pero más o menos te dicen, mira, Rocío, está complicado, está fácil, se puede intentar, y hay veces que te dicen, vamos a perder el dinero, vamos a perder, seguramente, y ella, no, 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 vamos a insistir, vamos a insistir, no sé lo que pretende, al final se está endeudando demasiado, y aunque tenga mucho dinero, que sé que lo tiene, pero yo qué sé, se está malgastando el dinero en hacer daño, cuando al final ese día para Olga Moreno tiene que ser brutal, el hecho de ganar, y no sé, espero sentir eso alguna vez, y os lo contaré, bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.